Enrique Guzmán está en quiebra y ya no quiere vivir tras acusación de abuso sexual. Enrique Guzmán teme ir a la cárcel por Frida Sofía. Se reveló que tras las acusaciones de Frida Sofía, Enrique Guzmán se encuentra muy desanimado e incluso se ha quedado sin dinero ya, que no tiene trabajo. La revista Tupnotas publicó que Frida Sofía ya le había puesto precio para tener un acercamiento con Alejandra Guzmán y poder poner un alto a sus demandas en contra de Enrique Guzmán y su mamá. Sin embargo, el mismo medio reveló que Enrique Guzmán se encuentra muy desmotivado e incluso ya no quiere vivir, además de que tiene miedo de ir a la cárcel. Enrique Guzmán aterrado por denuncia de Frida Sofía. Tras la publicación de la revista Tupnotas en donde se aseguraba que Frida Sofía había puesto precio para detener la demanda, su abogado Xavier Olea desmintió la información. La revista de espectáculos reveló que Enrique Guzmán se encuentra preocupado pues tras las acusaciones de Frida Sofía no ha podido conseguir trabajo y el proceso de su demanda va muy lento. Una fuente cercana a Enrique Guzmán le habría revelado a Tupnotas que el cantante se encuentra devastado ya que no tiene dinero e incluso ha revelado que ya no quiere vivir. De acuerdo con el medio Enrique Guzmán se encuentra desesperado ya que las personas no han dejado de atacarlo tras las acusaciones de Frida Sofía. La fuente señaló que en un primer momento Enrique Guzmán se molestaba con las críticas pero ahora le entristece saber que es juzgado por algo que asegura que no cometió. Enrique Guzmán también se encuentra angustiado pues no puede solventar sus gastos ya que no encuentra trabajo y el único que lo ha apoyado es Alejandro Gou, pero no tiene la respuesta del público. Aunque Alejandra Guzmán le ha mostrado su apoyo e incluso no le había hablado a su hija cuando realizó las acusaciones contra Enrique Guzmán, la cantante tendría también sus gastos. Familia de Enrique Guzmán le habría pedido ir a terapia.El estado de Enrique Guzmán ya habría preocupado a su familia y en especial a su esposa Rosalba Walter, quien incluso ya le habría pedido al cantante buscar terapia para mejorar su salud mental. Además de que también se ha mermado su salud ya que se le sube o baja el azúcar. Su presión arterial se desestabilizó y sus ganas de vivir han mermado. El mismo ha dicho que mejor ya se quiere morir, señaló la fuente. La revista Tupnotas publicó que su principal miedo es ir a la cárcel, aunque los abogados ya hayan tramitado un amparo para que lleve su proceso en libertad. No saben qué publicar. Frida Sofía desmiente haber pedido dinero para retirar denuncia contra Enrique Guzmán. Después de que una revista publicara que Frida Sofía pidió dinero, una camioneta y demás a su familia, para retirar la demanda contra Enrique y Ale Guzmán, la joven reaccionó. Frida Sofía hace unos meses interpuso una demanda en contra de su abuelo y madre, Enrique y Alejandra Guzmán, respectivamente. Ante esto la revista Tupnotas publicó recientemente que supuestamente la joven de 29 años le había pedido a su familia que le regresaran un departamento, le dieran una camioneta y le entregaran cierta cantidad de dinero. Punto. ¿Qué es esto? ¿Será que ya no saben ni qué publicar para llamar la atención? Revista Tupnotas, se pasan, se lee en la historia. Punto. Por otra parte, en una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el abogado de Frida Sofía, Javier Olea también tachó de falsa la información de la revista. Es falso. ¿Y por qué considero que es falso? Por dos circunstancias. Primero, mi clienta ni su familia nos han expresado ninguna intención de acercamiento con Alejandra y Enrique, me parecería muy extraño que hubiera un acercamiento sin que lo supieran los abogados. Desde el primer momento siempre Frida fue enfática, que esto no era un tema económico, es un tema de sanar ella emocional y mentalmente, nunca ha estado el escenario económico. Punto. El abogado puntualizó que los delitos por los que están denunciados Alejandra y Enrique Guzmán no proceden para llegar a un acuerdo económico. Punto. Los delitos con los que se presentó la denuncia penal son materia de una carpeta de investigación, no son delitos que lleguen a un acuerdo económico, ya está presentada la denuncia. Ya denunció, no es de que se arrepiente, no funciona así el sistema judicial. Punto. Los delitos con los que se presentó la denuncia penal son materia de una carpeta de investigación, no es de que se arrepiente, no es de que se arrepiente. Punto. Los delitos con los que se presentaron. Punto. Los delitos con los que se presentaron. Gracias por ver el video